Gracias Paula, efectivamente en el interior de la gobernación del Guayas, el gobernador Francesco Tabaki junto a representantes de los comerciantes minoristas de la Bahía, se reunieron esta mañana para así poder escuchar cuál es el clamor de ellos ante la inseguridad que azota la Bahía. Y por supuesto así darle y garantizar que el gobierno, tanto en este caso la gobernación del Guayas, a ellos los está recibiendo y por supuesto le va a brindar toda la ayuda respectiva para tratar de eliminar y quizás, ¿por qué no?, erradicar la inseguridad que vive la Bahía y así poderlo dar como un lugar seguro. Así que a continuación escuchemos las declaraciones del gobernador Francesco Tabaki que prometió a los comerciantes minoristas de la Bahía. Necesitaba el incremento policial, se lo hizo, esperamos que vengan mejores días, nos gustaría que este incremento se siga dando, se siga haciendo. El sector de la Bahía, más allá de que representa a 4.300 comerciantes, es fuente de empleo, significa reactivación, significa turismo, significa mejores días para todos. Tenemos que seguirlos apoyando, nos han pedido adicionalmente que se reaperture un UPC que está cerrado y la autorización para que la empresa privada les haga entrega de un UPC nuevo. Así que vamos a poder seguir combatiendo a la delincuencia y esperando que vengan mejores días para la ciudad de Guayaquil y para la provincia del Guayas. Bueno, usted sabe que desde que tenemos el toque de queda tenemos ya 300 detenidos, todos los días se está desarticulando una banda, quizás nos quedamos cortos, quizás tenemos que seguir adelante, pero no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir luchando. Sí, la situación es grave, pero es reversible, no solo es ese UPC, se van a rehabilitar 19 UPCs más en la ciudad de Guayaquil que fueron deteriorados. Esa construcción se debe empezar a hacer lo antes posible, ayer visité al general del distrito 8, de la zona 8, perdón. Ellos ya tienen los recursos para contratar y empezar a reparar. Ellos adicionalmente de ese UPC que le corresponde al gobierno reconstruirlo o adecuarlo, ellos van a construir un UPC más. Las rondas se están dando, quizás necesitamos dar más y también necesitamos, yo soy el primer autocrítico, empezar a hacer las rondas en otros sectores, que esto no acabe, no quede con el estado de excepción y que no quede con la presencia de los militares en las calles. Que a mí me gustaría, por cierto, tenerlos todo el tiempo, todo el tiempo a los militares ayudando a la policía, ayudando a la ciudadanía. Pero como les repito, esto es una tarea de todos y no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir en esta lucha, la cual no la vamos a perder por el simple hecho que no nos vamos a rendir. Además, el representante de los comerciantes de la Bahía también brindó declaraciones y aclaró que la marcha que está programada para mañana miércoles, desde las nueve de la mañana compete o es parte de la dirección de un grupo político. No es que haya separación en los comerciantes minoristas, sino que esto se quiere dar para mayor preferencia. Y también para cuidar y resguardar la seguridad de la ciudadanía, menciona de que ellos no están de acuerdo con una marcha en estos casos de inseguridad. Nosotros vamos a enfrentar con acciones directas contra la delincuencia. La Bahía se va a enfrentar toda la organización civil. Vamos a poner alarmas, cámaras. Para eso tenemos que tener presente que haya un UPC cerca de la Bahía para que funcione un fiscal de delitos flagrantes. Porque la sociedad tiene miedo a la inseguridad porque no hay protección. Si hay un UPC con la presencia de un fiscal de flagrancia, la ciudadanía va a tener la seguridad que lo van a detener y lo llevan a fragancia y va a ser sancionado. Así mismo pedimos a la Corte Provincial de Justicia una reunión para que no queden en punidad los actos de delincuencia, especialmente en la Bahía y en el sector y en todo Guayaquil. Nosotros dentro de poco tiempo con estas acciones esperamos inaugurar a la Bahía como un lugar de paz, seguridad, desarrollo y progreso. Serios, serios, irresponsables con lo que se dice. No hay cuestión de alarmar. A la delincuencia hay que enfrentarlo como lo estamos haciendo nosotros. A la delincuencia no hay que salir a gritar en las calles. A la delincuencia hay que enfrentarle con acciones concretas de la sociedad civil y del conjunto del Estado en general. Y con estas declaraciones llevándoles todo el informe completo desde los exteriores de la gobernación y dejarles también a ustedes el repaso. El gobernador del Guayas mencionó que se va a hacer la rehabilitación de 16 UPC ubicados en alrededor de la Bahía y la construcción de uno nuevo como también convenio con la empresa pública y privada. Además, el presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Bahía menciona que la marcha convocada para mañana miércoles desde las 9 de la mañana será o es como parte de una asociación política que desea quizás pedir o alzar su voz, pero que ellos no están de acuerdo. Así que con esta información desde los exteriores de la gobernación, Paula, regresamos a Estudios con más.